Víctor Ordóñez se encuentra en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, donde los vecinos reportan la caída de un árbol. Vic, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querida Mons. En efecto, nosotros nos encontramos situados en esta Junta Auxiliar que ya mencionaste, sobre la privada Benito Juárez, colindante con la calle que lleva el mismo nombre. Y es que a continuación, a través de las imágenes de mi compañero José Manuel Cervantes, bueno, pues vamos a apreciar, estamos apreciando este árbol que cayó casi a punto de caer sobre una vivienda. Por fortuna, no hay daños materiales, pero pues sí hay bastante preocupación por parte de los vecinos. La caída se derivó, obviamente, de las fuertes lluvias registradas desde la tarde noche de ayer, parte de la madrugada, incluso se dio después de la medianoche. Vamos a entrevistar aquí a algunos de los vecinos afectados, quienes, bueno, pues ahora no pueden salir de esta privada. Muy buenos días, su nombre, y platíquenos. ¿Ustedes escucharon o hasta ahorita se dieron cuenta? Nosotros apenas nos dimos cuenta, buenos días, antes que nada, vengan que íbamos a salir a la central, nosotros somos comerciantes, íbamos a ir a la central a comprar las cosas para vender, pero debido a que salimos y con la sorpresa que nos se nos ha caído el árbol. Entonces, pues ya hoy prácticamente se pierde el día y pues no podemos hacer nada más que pedir la ayuda a la protección civil, a las personas que nos puedan ayudar y que nos ayuden para poder salir. ¿No hay otros puntos de salida, entiendo? De aquí no, de este lado no, porque como colindamos con la barranca, pues es la única salida que tenemos para salir nosotros, unos cinco vecinos que están en la privada Benito Juárez, y del otro lado también, pero pues nada más somos nosotros. ¿Susto el que se llevaron ahorita? Sí, el tremendo susto que ahorita al salir, oh, sorpresa que no podemos salir por la caída del árbol. ¿Su nombre, por favor? Adriana Romero. Muchas gracias, se lo agradezco. Bueno, pues ahí tienes a la señora Adriana, quien es testigo de este lamentable incidente. Ya lo escuchábamos de viva voz. Bueno, pues cuando cayó no se dieron cuenta, sino hasta esta mañana. Incluso algunos de otros vecinos, pues mira, ni en cuenta porque siguen durmiendo. Pero sí solicitan la intervención pronta de las autoridades, en este caso de protección civil municipal, bueno, para que lleven a cabo el retiro de este árbol. Es importante mencionar que a tan solo otras tres cuadras de acá, otro ejemplar cayó, pero ahí sí ya los vecinos nos comentaron que protección civil acudió durante las últimas horas, lo retiró y solamente quedan algunas partes de este árbol. Pero este es el que preocupa para que los vecinos puedan salir de esta privada. Te recuerdo, la ubicación es la privada Benito Juárez, en colindancia con la calle que lleva el mismo nombre, aquí en la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza. Montse, pues es la información. Muchas gracias, Vic. Y bueno, son varios reportes de ciudadanos que nos están dando a conocer más caídas de árboles. Justo en este momento en el que tú estabas informando sobre este hecho en la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, una persona nos está escribiendo y nos dice que solicitan apoyo, requieren ayuda porque cayó un árbol entre la 26 y 28 poniente sobre Avenida Héroe de Nakosari. Las ramas están enredadas en los cables de alta tensión y piden el apoyo de las autoridades. Es lo que nos está escribiendo en este momento, que las ramas están enredadas en los cables de alta tensión y les preocupa su bienestar. Hacemos el llamado, Vic, a las autoridades correspondientes, Protección Civil, que han estado atentos desde ayer por la noche a diferentes reportes a que acudan a este punto de Puebla. Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, recuérdame, por favor, la ubicación, la dirección exacta. Claro que sí, mira, nosotros estamos situados sobre la avenida Benito Juárez, pues a un costado de la calle que lleva el mismo nombre, es decir, calle Benito Juárez con privada Benito Juárez. Esperemos que pronto las autoridades pues arriben a este punto para que comiencen con el retiro de este árbol. Y también en redes sociales, bueno, pues hay más reportes sobre otros ejemplares que lamentablemente se han estado derrumbando, derivado de estas lluvias que sorprendieron a todos los poblanos. Muchísimas gracias, mi querido Vic. Con mucho cuidado nos vemos más adelante. Vas a seguir recorriendo las calles de la ciudad de Puebla. En efecto, seguimos en contacto, Monse, regresamos contigo. Muy buenos días, un abrazo. Abrazo fuerte, Vic.